La primera vez que vas a una fiesta solo, sin tus papás, es muy emocionante. Y estresante. Y es que todo puede pasar. ¿Qué tal si te encuentras con personas que no te caen bien? O la comida no te gusta. O los juegos que hay te dan miedo. O pena. Eso es justo lo que Joe pensó mientras buscaba la casa donde sería la fiesta. Joe tenía miedo a no sentirse bien, a sentirse rechazado y avergonzado. Y entonces, después de tanto buscar, por fin llegó a la casa. Y Joe, no muy convencido, entró. ¿Cómo le fue? ¿La pasó bien? ¿Tuvo miedo o pena de algo? Descúbrelo en este libro. Se llama ¿Qué tal si? El escritor es Anthony Brown y la editorial es Fondo de Cultura Económica. A mí me gustan mucho las ilustraciones de este libro. ¡Chécalas! Son muy bonitas. Yo soy Lucy. ¡Nos vemos pronto, morros! Mi base de datos indica que a muchas niñas y niños les encantan los videos que subimos a nuestro canal oficial. ¡Qué emoción! Pide a tus papás que se suscriban y sigue disfrutando de nuestras aventuras, canciones, datos asombrosos y mucho más. Aquí y en nuestra página de internet, www.onceninasyninos.tv ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Mira este video! ¡Está genial!